Tragedias Tragedias Tristeza en el corazón Le pediría a Tata Pila Que le den una oración Pidiéndole a Dios del Cielo Os manden su bendición Porque hoy estamos de luto Oscar Monsigno murió Este hombre venía de firma La muerte lo sorprendió Cortado se metió con alguien Muy respetado el Señor Pero estoy más que seguro Que fue una gran confusión Eran cuatro hermanos ellos Ahora solo quedan tres Oscar Monsigno el contero Tristemente se nos fue El pueblo de Tata Pila Todos recuérdate Todos recuérdate El pueblo de Tata Pila Era muy trabajador Era muy trabajador De paz quería Tata Pila Tenía amigos ya montón Tata Pila Y las mujeres hermosas Fueron su mejor pasión Fueron su mejor pasión Tal vez pedir un amigo Tal vez pedir un amigo El pueblo siempre adoró Que eran más de mil personas Que rezaban en su honor Que rezaban en su honor Soñeron varios disparos Nadie se lo imaginó El camino de la cumbre Esta desgracia pasó Oscar Monsiño, mi compadre Su vida y la perdió Ya con esto me despido Con tristeza y con dolor Francisco Monsiño siempre Lo lleva en su corazón Fue su hermano el más querido En Patatila nació Arrola el más querido magnífico Yerry